El Padre Marianito es modelo de caridad por los más necesitados. ¿Qué falta para su canonización? El párroco de Angostura, Jorge Gaviria, nos cuenta su historia y su legado. Un saludo muy especial para todos los que nos siguen en las redes sociales de la Administración Municipal y a todos los que, valiéndonos de la informática, pueden abrir este video y enterarse de lo que vamos a compartir en él. Mi nombre es Jorge Gaviria, soy el párroco de Angostura, el santuario del Padre Marianito. Y a propósito, vamos a hablar de él. ¿Quién es el Padre Marianito? Es un sacerdote según el corazón de Cristo, que nació en un municipio cercano a Angostura, en Yarumal, en 1845. Dedicó la mayor parte de su ministerio sacerdotal a trabajar incansablemente por esta comunidad rural de Angostura. Sus grandes amores, los enfermos, los niños, los campesinos. Siempre supo tener para con ellos una palabra de aliento, de ánimo, una palabra cargada de amor, de bondad y de misericordia. Angostura es un lugar visitado por propios, por foráneos, por gente venida incluso de muchos lugares del mundo para enterarse de primera mano sobre este hombre maravilloso que aquí en Angostura, en nuestra diócesis y en el territorio colombiano honramos y veneramos, el Padre Marianito. Son incontables las bendiciones que Dios ha otorgado por medio del Padre Marianito. Quien hace el milagro es Dios, pero tenemos esta ayuda maravillosa en la persona del Padre Marianito. Aquí en Angostura, ¿qué podemos encontrar? En primer lugar, un legado todavía muy fuerte de testimonio, de amor, de entrega, de fidelidad en la persona del Padre Marianito. Un hombre sencillo, un hombre humilde, que supo siempre entregarlo todo por amor a Dios y por amor al prójimo. Encontramos también parte de su obra, el no material, la Casa Cural, el Templo, la Capilla Cristo Rey y otros lugares que tienen su impronta, que tienen su dedicación, su esfuerzo y su trabajo. En el Templo Parroquial de San José encontramos los restos del Padre Marianito. La principal reliquia que tenemos para venerarla está allí en lo que podríamos llamar como el camerín, la urna, el santuario del Padre Marianito. Allí se acercan innumerable cantidad de fieles a agradecer o a pedir la intercesión del Padre Marianito. Yo los invito a que también nosotros, como peregrinos, nos acerquemos a este lugar, que para nosotros es un anticipo de cielo, que para nosotros es estar muy cerca de la intercesión de Dios que nos la ofrece principalmente en su Hijo Jesucristo y de una manera especial en el Padre Marianito. Allí se acercan niños, jóvenes, adultos, enfermos, familias, comunidades enteras para, como les decía, agradecer o pedir su intercesión. El Padre Marianito se encuentra en camino a los altares. Está en la etapa de la beatificación. Él es beato, lo que permite que acá en Angostura, en la diócesis y en Colombia le podamos rendir un culto de veneración. Estamos a un paso de llegar a lo que se conoce como la canonización, que ya sería que la Iglesia nos lo proponga a nivel mundial como modelo de santidad y que es posible ser santo abriéndole el corazón a Dios. ¿Qué nos falta para esta canonización? Un milagro, una intervención. Un milagro que es buscado por gente de fe, un milagro que puede ser pedido por la persona misma o por un familiar, por un conocido que teniendo a alguien en alguna situación particular pide la intercesión del Padre Marianito. Esto hace que un diagnóstico, que un pronóstico médico se revierta y no haya necesidad de lo que médicamente habían dicho que se tenía que hacer. Estamos a ese paso. Por eso el empeño de todas las autoridades vivas del municipio de buscar este milagro. Y si tú que me estás escuchando sabes o has sido beneficiario de una gracia especial del Padre Marianito, no te quedes callado. Compártela, hazla saber, acércate a la parroquia de Angostura, comunícate con nosotros para que podamos estudiar el caso, analizarlo y llevarlo a la comisión que se encarga para mirar estos temas y que nos puedan decir que es viable para poder entonces llegar a Roma, tocar las puertas y decir esto es lo que tenemos. Te invitamos entonces a visitar esta tierra maravillosa, Angostura, la despensa del norte, la tierra del Padre Marianito, donde él nos espera siempre en su santuario para presentar nuestras oraciones a Dios. y pedimos al final de esta nota que el Padre Marianito nos alcance de Dios constantes favores. Amén. Amén. Amén.